Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Venido aquí más o menos Y se ha gozado cuando anda realmente Y has enseñado que la piel no es suficiente Y mis razones van a darse eternamente Por eso yo te entrego mi alma Siéntame, amor, te doy mi corazón Ya te sientas la pasión A que me llame Y me llame No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Aquí está el chorillo! ¡No se la escuches! ¡Fuera! ¡Aquí está el chorillo! ¡Aquí está el chorillo! ¡Aquí está el chorillo! ¡Aquí está el chorillo! ¡Me lo quiero! ¡Aquí está el chorillo! ¡En el mundo! ¡¿Cómo dice?! ¡No te estamos hermosas! A ver, vamos a brisa Ay, mi hijita Corazo No seas celosa, Barbie Que aunque no lo chunga por la calle en los cuerpos Ay, mi hijita Corazo No seas celosa Que yo salto con la panamena No, 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 no A quien si me conociste Si me tiene que saber I, mi hijita Sué, mi hijita Sué, mi hijita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!